Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos analizando las obras que se corresponden con el curso de AP Spanish Literature and Culture. En esta ocasión estaremos analizando el poema Walking Around del poeta chileno Pablo Neruda, que se corresponde a los contenidos de la unidad número 6 del curso de AP Spanish Teatro y Poesía del Siglo XX. En este canal también pueden encontrar la introducción a la unidad y el resto de obras que seguiremos subiendo en el transcurso del tiempo. Como siempre les invitamos a suscribirse al canal, darle like a este video y les recordamos una vez más que esta presentación y otras de la unidad 6, así como de la unidad 5 o 4 y en el futuro todas las unidades, más paquetes que incluyen la planificación de la unidad, más actividades evaluativas e informativas, se encuentran disponibles en la tienda de Cultura Literaria en la página de Teachers Pay Teachers. Así que les invitamos también a hacer una visita por aquel lugar. Bien, comencemos. Para poder explicar el poema, tenemos que entender antes que existió un movimiento artístico literario llamado el surrealismo. El surrealismo, los surrealistas, parte de la vanguardia del siglo XX, exploraba el mundo de los sueños, el mundo onírico y también el subconsciente. Estaban muy vinculados con las teorías freudianas del subconsciente, de todo ese mundo interior del ser humano, de la mente humana, que incluía aspectos que censurábamos, que olvidábamos, que mandábamos al inconsciente, que no lograbamos acceder, pero que eran importantes para poder entender nuestra complejidad de pensamientos, deseos y fantasías. Los surrealistas buscaban acceder a ese mundo a través de la creación de arte visual, poesía, películas. André Breton, poeta francés, es el que funda el movimiento en París en 1924. Este es un ejemplo de René Magritte, el hijo del hombre, hijo de hombre, de 1964, que nos habla un poco de eso, lo que está detrás, el contraste entre la figura racional, a como se espera que se vea una persona de cierta clase social, pero a la vez hay algo que no encaja, en este caso la manzana verde. Hay muchas lecturas posibles. El poema de Neruda se relaciona con el surrealismo, como vamos a poder ver en las diferentes imágenes y metáforas que introduce el poeta en su obra. Pablo Neruda es el seudónimo de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Baso Alto, poeta y político chileno, que se le considera uno de los más destacados de su siglo. En el 71, Neruda recibe incluso el premio Nobel de Literatura. Walking Around está dentro de la obra Residencia de la Tierra 2, de Pablo Neruda, escrita entre 1935 y 1939. Es una nueva etapa del poeta más comprometida. Va más allá de los sentimientos, del amor, del desamor, y entra en una reflexión sobre la humanidad, sobre la vida, sobre el mundo presente, el mundo actual, también vinculado con el modo de vida del capitalismo y el progreso, como se entendía, a inicios del siglo XX. Mucho de lo que significa ser humano y el sentido de la vida se presentan en estos poemas de Neruda. El poema en sí, aunque tiene verso libre, luego veremos que también tiene estructuras más clásicas. Hay polisíndeton, asíndeton, antítesis, sinestesia, yuctaposición, y vamos a verlo directamente en el poema. Primero, como siempre, vamos a hacer una lectura del poema en general, para luego ver un poco el significado que podemos dar, y también los recursos principales que aparecen en ellos. Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las astrerías y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas, y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado, o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Sería bello. Ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante, extendido, tiritando de sueño, hacia abajo en las tripas mojadas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo cada día. No quiero para mí tantas desgracias. No quiero continuar de raíz y de tumba, de subterráneo solo, de bodega con muertos, ateridos, muriéndome de pena. Por eso, el día lunes arde como el petróleo cuando me ve llegar con mi cara de cárcel. Y aúlla en su transcurso como una rueda herida. Y da pasos de sangre caliente hacia la noche. Y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, a hospitales donde los huesos salen por la ventana, a ciertas zapaterías con olor a vinagre, a calles espantosas como grietas. Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odio. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera. Hay espejos que deberían haber llorado de vergüenza y espanto. Hay paraguas en todas partes y venenos y ombligos. Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Paso, cruzo, oficinas y tiendas de ortopedia y patios donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran, lentas, lágrimas sucias. Bien, podemos comenzar con las sensaciones, los sentimientos que evoca el poema Walking Around de Meruda y hay un desagrado, hay soledad, hay incomodidad, enojo, hay resentimiento, hay asco, repugnancia, hay aislamiento, en fin. Hay un recorrido a través de una serie de emociones negativas, oscuras, que se vinculan con la experiencia de la voz poética en la medida que vive, camina y existe en un cierto espacio físico de una ciudad. Claramente es una ciudad que le repele a la voz poética, que le genera todas estas sensaciones oscuras de desagrado, fastidio, en diferentes niveles. Vamos a comenzar ahora desde el principio para ir entendiendo qué podría significar, ojo, que esto no es una lectura que permita una única interpretación, solamente vamos a tirar, tratar de entender algunas tendencias, algunas posibilidades de lo que podría estar diciendo la voz poética. Sucede que me canso de ser hombre. Esta frase se repite y la va a decir también más abajo cuando menciona los pies, uñas, pelo y sombra. ¿Qué significa cansarse de ser hombre? ¿Nos está hablando del género? Aparentemente no, porque no nos menciona mujeres en ningún momento ni hay una contraposición con otra figura, ¿no? Entonces parece que nos habla de ser hombre como ser humano y ser humano como estar vivo, porque lo que menciona ante todo el poema es cómo es la vida y cómo es existir en este espacio. Sucede que me canso de ser hombre, puede ser tanto la existencia misma como el existir como ser humano en medio de este espacio físico que le genera tanta repugnancia. Ahora, ¿por qué se cansa? ¿Por qué se cansa de ser humano, hombre, en este entorno? Vamos a ver. Sucede que entro en sastrerías y cines marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro. Una sastrería es un lugar donde te van a hacer ropa o reparar. Los cines son lugares donde vamos a entretenernos, vamos a ver, películas, vamos a tener una experiencia colectiva compartida. Ambas estructuras son urbanas. El sastre te arregla la ropa necesaria para poder vestirte de una cierta forma, verte de una cierta forma y encajar socialmente de una cierta forma en la vida de la ciudad. El cine es parte del entretenimiento colectivo. Estamos hablando de entretenimiento de masas, dirigido, obviamente, a grandes grupos para que se entretengan después del trabajo, o después del trabajo de oficina, etc. La sastrería puede hacer referencia entonces al trabajo, a la adaptación social y los cines al entretenimiento, que también es parte de lo que se espera. Expectativas sociales urbanas sobre una vida común, alguien que se viste para que lo miren y lo acepten, alguien que va al cine para poder compartir de una manera socialmente aceptable. bien, esto no le genera gracia a la voz poética que nos dice marchito, impenetrable, marchito, es decir, no vivo, secado, seco, no tiene emoción y alegría en estas instancias, ni en la sastrería ni en el cine. Impenetrable, impenetrable la sastrería y el cine o impenetrable el poeta que no se deja influenciar por este entorno, por esta posibilidad de adaptarse, por esta posibilidad de divertirse de manera masiva, socialmente aceptable, como un cisne de fieltro, es una metáfora que nos está aportando la voz poética, así se siente, así es el entorno, navegando en un agua de origen y ceniza. Bien, son imágenes que nos hablan de algo que no está vivo, de algo que está muerto, de algo que está contaminado de alguna manera y lo relaciona con estos lugares de hacer ropa y de entrenamiento en la ciudad. Por ende, nos habla de alguien que se siente alienado, no vinculado, no relacionado, no identificado con este modo de vida de la ciudad y estos espacios. Tenemos símil, como un cisne, y la juxtaposición entre estos dos elementos, de él como ser humano versus este entorno físico, hay un quiebre acá, donde él, a través de diferentes símiles, va introduciendo una forma de leer este entorno que a él no le agrada. Hay dos formas, digamos, de entrada, de contenido en el poema en esta parte. Más abajo, usa la sinestesia, cuando habla del olor de las peluquerías, que le hace llorar a gritos. En las peluquerías antes se usaban muchos componentes químicos, todavía, y esto puede generar a veces llanto, pero obviamente el poeta va más allá de esto y está hablando de nuevo ahora de una peluquería, una vez más, un sitio para que te veas de una manera determinada, aceptable, correcta, en el mundo social urbano. El sastre, la ropa, la peluquería, el cabello, la barba, el bigote. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Nótese el contraste. Hasta ahora ha descrito lugares urbanos, la peluquería, la sastrería, el cine. Ahora menciona un descanso de piedras o de lana, que obviamente se refiere al mundo natural. En otras palabras, la voz poética parece que nos está diciendo que quisiera poder no estar todo el tiempo en medio de tanto elemento asfáltico o tanto elemento institucional urbano y querer tener un descanso más en la naturaleza, en el mundo natural no construido por el ser humano. Luego agrega, solo quiero no ver establecimientos ni jardines ni mercaderías ni anteojos ni ascensores. Una vez más nos está hablando de diferentes elementos manufacturados, creados, fabricados o que son parte del entorno urbano artificial como el de los jardines que obviamente son arreglos que el ser humano hace en diferentes espacios con la naturaleza. pero no es la naturaleza agreste, espontánea, natural de la piedra o la lana. Entonces hay un contraste acá. Mi poeta quisiera descansar en la naturaleza pero lo que está es rodeado de ciudad y estructuras ya fabricadas que carecen de vida. Todo es artificial. Usa el polisíndeton para poder mencionar todo lo que hay, el ni, el ni, el ni y también la enumeración parte del polisíndeton para poder darnos entender todo lo que él le rodea. Toda esa masiva cantidad de mensajes urbanos que de alguna manera le repugnan porque le recuerdan una y otra vez que no está en un mundo natural sino en un mundo artificial. Luego repite lo de sucede que me canso de ser hombre pero primero inicia diciendo me canso de mis pies, mis uñas, mi pelo y mi sombra. Se cansa de sí mismo en medio de este entorno artificial, se cansa de sí mismo probablemente porque la misma figura, la construcción social urbana que él tiene de sí porque de alguna manera vive adaptado a este entorno le resulta también artificial probablemente. Ah bueno, arriba también había juxtaposición una vez más, abajo nuevamente utiliza polisíndeton. En el siguiente símbolo pero también hay unas imágenes muy interesantes que ya van entrando en el ámbito del surrealismo que mencionábamos al inicio. Estas figuras que parecen entre sueños o elementos absurdos tienen un sentido en el poema de Neruda. Sin embargo, sería delicioso, esto es algo que le gustaría hacer, asustar a un notario con un lirio cortado o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Va, hasta acá parecería que esto es absurdo pero no. Primero veamos qué figura escoge el poeta para asustar o matar. Escoge a un notario y escoge a una monja. ¿Qué simbolizan? El notario, notario público, notario o abogado, abogado y notario, es una persona que se encarga de llevar procesos legales, inscribir tierras o generar diferentes tipos de documentos legales, papeleos, gestiones, etc. Es alguien que está totalmente imbuido en la vida social y muy probablemente una vez más en la vida urbana. En las ciudades no puede no haber notarios. Hay un montón de procesos de compra y venta, legalizaciones, de todo tipo, gestiones legales, jurídicas que requieren de los notarios. Entonces, el notario se puede ver casi como esa base de procedimientos y papeles dentro de un mundo artificial de gestiones y procesos. y artificial porque claramente los animales no utilizan métodos legales de ninguna especie, no los necesitan. Los seres humanos sí, inventamos la propiedad, inventamos todos estos procesos y decisiones. Entonces, aquí, la figura del notario hace referencia a todas las instituciones, a la institucionalidad. Primero, en términos de sociedad armónica, digamos, vivir bajo la ley. Ahora, la monja también representa otro tipo de instituciones que son más las de la fe, las de las creencias vinculadas con la espiritualidad y la religión. La monja no habla de una religión organizada, de verdad, estamos hablando de la iglesia católica probablemente y por ende estas estructuras e instituciones también forman parte de la socialización del ser humano urbano que cree en estas instituciones. Creemos en la ley, creemos en Dios, creemos en el derecho público, creemos en la iglesia católica, creemos en la democracia, creemos en y ahí vamos, ¿no? Entonces, dentro de estos elementos que introduce Neruda no son casualidad que él hable entonces de asustar a un notario con un lirio cortado, de nuevo, un lirio, el mundo natural, la naturaleza, para asustar al notario que es parte de este mundo artificial, artificioso, del mundo de las leyes, o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Ahí se vuelve algo más humano, más personalizado. Neruda nos pone una imagen que parece absurda, onírica, de matar a alguien con un golpe de oreja, pegarle con su oreja a una monja. ¿Por qué la oreja? ¿Qué simboliza la oreja? La oreja es parte del cuerpo, la oreja es uno de los sentidos, o está vinculado con el sentido de la escucha. Si yo te golpeo con aquello con lo que escucho, ¿qué te estoy queriendo decir? Obviamente podemos admitir muchas posibles interpretaciones. lo que escucho puede tener que ver también con lo que yo siento y pienso, que está en mi interior, y yo te devuelvo. Entonces, eso a través de esta parte de mi cuerpo. Simplemente es tomar el cuerpo como una manera de poder de alguna manera servir de contraste contra la fe, que siempre habla de que la carne es pecado. Entonces, matarte con parte de mi cuerpo sería como una especie de venganza o contraposición, contraste. Las monjas se confiesan, las monjas escuchan, yo escucho, en fin. Podemos hacer muchas interpretaciones, insisto, pero, de nuevo, no es gratuito que tengamos acá el notario y la monja como las figuras que están en esta parte del poema. Luego agrega, sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. ¿Por qué el cuchillo es verde y no café azul? Bueno, de nuevo, porque hace referencia al mundo natural. ¿Y qué sería ir con un cuchillo verde? Pues ir con la naturaleza de nuevo, pues tratando de cortar el mundo artificial urbano y dar gritos hasta morir de frío. Básicamente como morir con dignidad, ¿no? Volver al mundo natural y hacer que el mundo natural de alguna manera se inserte de una manera agresiva en un mundo que es agresivamente artificial y que te rodea. Después, tenemos una metáfora importante cuando el poeta nos dice que no quiere seguir siendo raíz en las tinieblas. Una raíz es algo que está metido en la tierra, es lo que extrae los nutrientes y da vida a las plantas. Aquí, una vez más, el poeta está ahora él colocándose como que fuera parte del mundo natural, pero que solamente queda en forma de raíz porque está viviendo en la ciudad. Un poquito como esas plantitas que miramos que apenas asoman tal vez en medio del asfalto en alguna ciudad. Pues el poeta se ve a sí mismo de esta manera. Es una raíz aislada porque dice que están las tinieblas en la oscuridad, nadie la mira o sólo él sabe de que sigue siendo raíz en medio de un mundo tan artificial lleno de diferentes elementos que le repugnan y se siente aislado, vacilante, extendido, tiritando de sueño hacia abajo en las tripas mojadas de la tierra absorbiendo y pensando, comiendo cada día. Entonces cada día él siente que se marchita, cada día él siente que se seca, cada día él siente que solamente esto, una raíz aislada en medio de toda la ciudad. Ya no quiere ser esto. Y luego agrega, no quiero para mí tantas desgracias, no quiero continuar de raíz y de tumba, de subterráneo solo, de bodega con muertos, ateridos, muriéndome de pena. Otra metáfora más, sigue insistiendo en que está solo, sigue insistiendo en que él se siente distinto a ese entorno que le rodea y habla de elementos como tumba, bodega con muertos, subterráneo solo, todo lo que tiene que ver con lo que está oculto pero también con el pasado. De alguna manera podemos pensar que Neruda se ve a sí mismo como alguien que todavía piensa como era antes, tal vez no la metrópolis, sino los pequeños pueblos, el elemento más rural, la vida más espontánea, menos estructurada, menos cerrada de instituciones, menos asfáltica, de nuevo una reacción a este mundo más moderno, tecnológico, del progreso de la metrópolis, donde él todavía de alguna manera reciente o quisiera un pasado más rural, más espontáneo, menos artificial. Y entonces luego nos dice cómo es su día a día, cómo él sobrevive en medio de este espacio y lo mal que lo pasa, cuando agrega el símil de por eso el día lunes arde como el petróleo, comienza la semana y dice que lo ve llegar a él el lunes, obviamente que hay una personificación también, mi metáfora que no lo agregué, debería, que el lunes lo mira a él y dice que lo ve con una cara de cárcel. ¿Y por qué cárcel? Porque está encerrado, porque está preso, porque está cumpliendo con una condena, la condena de repetir cada semana en este mundo, en este espacio urbano donde le toca vivir de una cierta forma, vestir de una cierta manera, tener el pelo de una cierta forma, las uñas, toda esta manera social de conducirse en la sociedad urbana. Y agrega, y agulla en su transcurso como una rueda herida y da pasos de sangre caliente hacia la noche, todo el día entero, ¿verdad? Como ese, sufrir la rutina urbana en medio de este mundo que a él lo sofoca. y me empuja el lunes, la semana, a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, a hospitales donde los huesos salen por la ventana, aquí tenemos un hipérbole, a ciertas zapaterías con olor a vinagre, aquí también otra vez tendríamos anestesia, a calles espantosas como grietas, un símil. Bien, acá nos está describiendo la ciudad nuevamente, ¿no? En su recorrido, en diferentes espacios, donde una vez más él se siente en este encierro terrible de estos espacios. Fíjense que ahora agrega zapaterías, antes agregó sastres al inicio, peluquero, de nuevo, todo lo que usamos para vernos de una cierta forma, ¿verdad? Las calles como grietas, es decir, el plano urbano que detesta, lleno de asfalto, lleno de cemento, y los hospitales donde los huesos salen por las ventanas. También nos puede hablar del tiempo en el que fue escrito el poema, esto es para la época de los años 30, la gran depresión, crisis económicas y sociales que también pegaron muy duro en Chile, lo vamos a ver eso después en el contexto histórico. Más adelante, nos dice, ¿verdad? Que hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas las casas que odio. Esto puede significar, pues de nuevo, cómo detesta la forma que se ha urbanizado Santiago de Chile en aquel entonces, o algo más personal con personas, instituciones que él detesta. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera. Esto nos puede hablar de la situación social política de Chile de la época, ancianos, jubilados, gente que básicamente vive o sobrevive en la miseria que estaba ocurriendo en aquel entonces. Hay espejos que deberían haber llorado de vergüenza y espanto. ¿Por qué? ¿Qué reflejaba? La miseria, la soledad, la depresión. Hay paraguas en todas partes y venenos y ombligos. Aquí no habla del hacinamiento, habla de la población, del casco urbano creciendo cada vez más, que también es parte del fenómeno industrial de las metrópolis. El montón de gente que vive, que ya no se conoce, que ya no saben quién es el otro, solo son, pues eso, paraguas, venenos, ombligos, otras, otros animales, otros seres que se aglomeran en la ciudad. Tenemos personificación y enumeración, de nuevo, para seguir aumentando lo del detalle y el elemento para que se vaya colocando encima como una montaña de cosas que fascinan, que presionan a la voz poética en este espacio urbano y cierra duro, agregando cómo pase a él, cómo es ese walking around, qué cosa que no hemos dicho todavía, que el título está en inglés, no es casualidad, puede también estar vinculado con la alienación de la lengua, incluso, cómo el inglés se está imponiendo, Estados Unidos, la cultura cosmopolita, la cultura de masas, y por eso el poema también adquiere el nombre en inglés, como un guiño un poco a esta alienación idiomática. Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Si lo contrastamos, significa que otros pasean rápido, que otros andan veloces porque están viviendo la vida en automático en ese lunes que arde como petróleo, mientras que él se toma las cosas todavía despacio, con ojos, zapatos, o sea, yo veo, yo siento el camino, yo siento el espacio con furia, o sea, imponiendo de alguna manera esa sensación de congoja y de alienación, pero a la vez también como diciendo aquí esto yo y con olvido, porque de alguna manera tiene que olvidar para sobrevivir en ese espacio urbano. Paso, cruzo, o lo olvidan a él cuando lo miren, que ya lo dijo antes cuando decía que nada más era una raíz en las tinieblas, que no quería seguir haciendo eso. Paso, cruzo oficinas y teniendo ortopedia, sigue insistiendo en las diferentes cosas cotidianas, digamos, que se encuentran en el espacio urbano, patio donde hay ropa espolgada de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran, lentas lágrimas sucias. Un contraste interesante de la ropa, que aunque está recién lavada, llora lágrimas sucias. ¿Qué significa esto? Que la ciudad al final todo el tiempo está sucia, todo el tiempo es tóxica, la ropa misma y hora de vivir en este entorno o de que las personas que las portan al final sobreviven un poquito como autómatas excepto Neruda, que se posiciona la voz poética como alguien que está muy consciente de lo que está pasando y viviendo, pero los otros no y es la ropa la que acaba resintiendo y permitiéndose llorar en medio de tanta automatización, tanto mundo artificial y tanta falta de vida natural. Podría ser o podría ser también otro reflejo de la crisis económica y social de los años 30 y como la gente igual está sufriendo todos estos eventos y están sobreviviendo en una ciudad con tanta pobreza como entonces podía haber estado sucediendo en Santiago de Chile en los años 30. Bien, pues hasta acá un poco este intento de lectura e insisto, ¿verdad? Esto no significa que sea la única forma de interpretar este poema en muchas maneras, esto no es la verdad, pero sí tenemos distintas figuras que nos hablan de una ciudad que la voz poética se siente encerrada en esa ciudad contraste con fuerte con el mundo natural, con el pasado y distintas metáforas, enumeraciones, personificaciones y ultraposiciones y pérboles que usa la voz poética el poeta para poder reflejar la sensación de alineación que siente con respecto a esta ciudad en el siglo XX. Efectivamente, la estructura del poema es verso libre, al final no lo refleje en las características pero lo voy a decir aquí, sí, porque podemos ver claramente cómo tiene distintas extensiones en la medida que avanza el poema, pero sin embargo tenemos versos que tienden al endecasílabo y al alejandrino con 14 sílabas. Entonces, esto es muy curioso, la elección que hace Neruda en plena literatura de vanguardia que ya se supone había abandonado este cuido formal de la poesía para elegir ahora estas formas antiguas y tradicionales. Probablemente es una forma de poder controlar el caos de la ciudad y del mensaje. Es un contraste entre este caos del mundo tecnológico, de la ciudad, del mundo artificial, donde este, el arte permite como organizar y estructurar de una manera elegante, de una manera casi modernista por los tipos de versos que elige el mundo actual. Puede ser que sirva como contraste en este sentido. También claramente miramos lo de la tristeza existencial, el me canso de ser hombre, la existencia urbana como algo que le entristece, como algo que lo va a dejar alienado en soledad, los lugares comunes, desastrerías, peluquerías, cines que causan repugnancia, todos vinculados con una vida diaria organizada, lugares donde la gente llega y Neruda se siente repelo ante esto, que nos masifiquen, que nos conviertan a todos en consumidores, en una masa que trabaja de lunes a viernes o de lunes a domingo, eso depende, hay diferentes labores y al final el estado del poeta es negativo con todo esto, le parece que es algo repugnante, de ahí un poco ya miramos lo de atacar al lotario, atacar a la monja como símbolo de esa institución, de esa forma de organizarnos de manera masiva en la ciudad, que podría ser atacar a la burocracia de la iglesia, y luego tenemos también la metáfora de la raíz bajo la tierra, ya dijimos que esto transmite el aislamiento del poeta al sentirse él como un individuo que está solo y hacia el final la tristeza y la angustia con esta ropa limpia que está sucia, esa imagen de una sociedad que aunque se trate de pulir y crecer y mantenerse el día a día, pues al final hay una sociedad impregnada que no se quita, que no se lava, que no se puede quitar, porque está contaminada en el espíritu desde la manera en que estamos viviendo de una manera tan artificial, no natural. El contexto histórico como ya mencionábamos anteriormente, en 1935, una década difícil, una década de desencanto con gran impacto económico de la Gran Depresión. Aquí pueden ver esta imagen de esta olla común en Chile en el 32, precisamente durante la Gran Depresión para poder alimentar a tanta gente que está hambrienta sin trabajo. Es una época de muchos cambios, ascensión de regímenes totalitarios en Europa, la Guerra Civil Española, la vanguardia, está apuntando fuertemente a generar innovación en lenguaje, innovación estética y el poema de Neruda efectivamente refleja la desilusión con un mundo, con una ciudad, con una metrópolis, con una economía que no resolvió, que no trajo el progreso tan esperado, tan soñado, ¿verdad? Sino que lo que tenemos en realidad es crisis, depresión, desempleo, hambre, alienación, una ciudad que al final hace que todas las personas pierdan su identidad y solo se masifiquen a través de la peluquería, la sastrería, la zapatería, los cines, viviendo una vida en automático, en un ciclo, oficina, burocrática que comienza los lunes con una cara de cárcel. Efectivamente, es lo que tenemos en el poema y es lo que Neruda nos transmite. En las características de la vanguardia presentes en Walking Around o del siglo Teatro Poesía del siglo XX, no lo puse acá pero sí tiene el verso libre y miramos todas las estructuras cómo van cambiando aunque lo más importante porque ya miramos que también retoma mucho el Decasilo y Alejandrino que lo aleja bastante de los poemas de la vanguardia que se habían liberado de estas métricas y experimentan con otras, sí tenemos el amplio uso del simbolismo renovación, del uso de metáforas e imágenes así como también claramente es una obra surrealista donde se yuxtapone el inconsciente con el consciente casi que manifestando sueños metáforas y símbolos importantes moníricos que son representados en el poema de Neruda particularmente el asustar a un notario con el hirio cortado o matar a una monja con un golpe de oreja esto podría ser dos de los más interesantes así como también la ropa que al final llora lágrimas sucias entre otras características AP que podemos identificar claramente está la dualidad del ser con la construcción de la realidad que el poeta va haciendo y él va dotando de diferentes sentimientos evocando distintas emociones lo que mira en el mundo a la vez que también lo convierte en una metáfora en un símbolo en imágenes oníricas como el lunes que lo mira llegar con su cara de cárcel la introspección como el poeta se mira a sí mismo como una raíz aislada en tinieblas como él se revisa sus propias emociones y sentimientos y el tiempo y el espacio porque básicamente el individuo se mueve en el entorno de la voz poética se va moviendo a través de las astrerías las peluquerías los cines las oficinas las calles como grietas y le va dando esto una connotación emocional va diciendo lo que él está sintiendo y pensando al respecto de ese entorno bien hasta acá el análisis de Walking Around de Pablo Neruda en el marco de la unidad 6 teatro y poesía del siglo XX del curso de AP Spanish Literature and Culture les agradecemos por su atención siempre les invitamos a suscribirse al canal darle like a este video y visitarnos también en la tienda de Teachers by Teachers de Cultura Literaria donde se encuentra esta presentación y todas las que se corresponden con la unidad 6 así como un paquete que incluye actividades formativas y evaluativas lo mismo con la unidad 5 con la unidad 4 y más adelante el resto de unidades y otros recursos metodológicos seguiremos subiendo videos de esta unidad así como las que continúan verdad el boom y escritores contemporáneos de Estados Unidos y España por su atención muchas gracias